Campo Frío, patrocinador y proveedor de la Olimpiada de Barcelona 92, está con el deporte. Campo Frío y Magic Johnson, unidos para el triunfo. Bien, pues los Bulls han recuperado el factor campo y nosotros seguimos en directo desde Torre España. Son las 6 y un minuto, una hora menos en Canarias.